Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, casi un análisis, casi una segunda parte de esa entrevista que os traje ayer de Jim Russo que le realiza Antonio Montero que sale en su libro de paparazzi confidencial que ya os he dicho en ese primer vídeo que hicimos ayer para que no fuera extremadamente largo os lo iba a hacer en dos partes y esta es la segunda donde trae una amenaza de Leticia a este amigo entrañable suyo ya sabéis que me gusta llamarlo así como han hecho siempre con esas amigas entrañables de Juan Carlos I pues ya hace bastantes vídeos que os dije que íbamos a llamarlos de esta manera y así todos me entendéis perfectamente lo que quiero decir sin decir la palabra maldita que sabéis que no se puede decir porque podría tener algunos problemas y Jim Russo concede esta entrevista que como ya os he adelantado solo viene publicada en este libro de Antonio Montero hace unos cuantos años que él publicó un libro que vamos a analizar en el canal porque creo que os va a gustar mucho es muy interesante ya lo tengo pedido y dentro de poco me va a llegar así que en el momento que acabemos con ese análisis de adiós princesa que sí que es cierto que no cuenta muchísimas cosas nuevas pero hay cositas que nosotros no sabíamos como intimidades de zarzuela lo voy a terminar como hemos empezado lo terminaremos así que de momento que se termine ese análisis comenzaremos con este de Antonio Montero pero vamos con esa segunda parte de no la entrevista porque la entrevista en sí lo tenéis en esa primera parte que os lo voy a dejar además en el canal en una lista de reproducción para que vayáis directamente si os habéis perdido ese primero y en este segundo viene esa otra llamada ya os dije que mientras le daba esta entrevista a Jim Russo Antonio Montero él en un principio pensaba publicarla luego se lo piensa porque en esa entrevista hay muchas cosas que quizá no se puedan publicar y de hecho ya os hice un spoiler en ese vídeo en el que os adelanto que finalmente nadie quiso publicar esa entrevista pero nos explica además Antonio Montero porque no se llega a publicar la entrevista en ningún sitio y mirar que fue a sitios vamos con esa segunda parte donde terminamos en ese vídeo anterior diciéndos que Jim Russo vuelve a llamar a Antonio Montero en esta ocasión hablamos del 12 de febrero suena el teléfono de Antonio Montero y es Jim el que le sorprende al otro lado y sobre todo le sorprende porque le dice te llamo para pedirte que no publiques la entrevista me lo he pensado mejor no quiero interferir en lo de Leticia con Felipe estamos hablando del 12 de febrero febrero antes de que llegara la boda entre Felipe y Leticia por si no habéis visto ese vídeo o estáis un poco perdidos en fechas es antes de que llegara la boda a lo que Antonio Montero le responde no te preocupes Jim lo que tú me digas cuelga con la sensación de que Jim Russo no había sido del todo sincero porque le dice que se lo ha pensado mejor y no quiere que esa entrevista se publique y dice que no lo veía precisamente tranquilo aunque en ese entonces pues claro si le decía no se publica la entrevista no es como a día de hoy que se firman unos contratos ahí le había dado una entrevista un poco extra profesionalmente hablando porque él no trabajaba para ninguna revista en cuestión y él esa entrevista luego tenía que intentar venderla en algún medio y dice que dio por zanjado ese tema le pareció raro sobre todo la llamada y como notó el tono que tenía Jim Russo en esa llamada pero lo deja estar hasta pasado unos días la primera llamada fue el 12 de febrero y el día 19 del mismo mes le vuelve a sonar el teléfono y nuevamente era Jim Russo acordaron hablar fuera de su casa en esta ocasión no hablaron por teléfono dice que lo notó asustado y enseguida le desveló el motivo de por qué estaba intranquilo dice joder tío me han degradado me han mandado a los sótanos de la agencia a poner pies de foto le he enviado un mensaje a Leticia contándoselo no quiero que me hagan desaparecer profesionalmente como a David Tejera que ya sabéis que le pasó algo parecido a lo que le ha sucedido también a Jaime Peñafiel y en ese entonces alguien se enteró de que había concedido esta entrevista Antonio Montero y decidieron pues degradarlo como bien él dice en su puesto de trabajo y le dice Antonio se puso en contacto contigo refiriéndose a Leticia y le dice me llamó esta tarde al trabajo a las 7 y media por la línea del fijo supongo que no quería que la llamada quedara registrada ya sabéis como bien nos ha contado David Rocasolano en su libro que las llamadas desde Zarzuela son unos números muy largos y se puede saber de dónde vienen pues ella lo hizo de otra manera para que no se supiera que era ella dice que llamó directamente a la agencia preguntando por él con acento mexicano dice que se hizo pasar por una reportera de allí dice que esto da una hacha y le pregunta Antonio qué es lo que le dijo y él le cuenta exactamente la conversación Leticia le dice Jim Russo con acento mexicano no me conoces de nada no me conoces tú no me conoces ¿me oyes? no me conoces no me conoces lo leo tal cual viene en el libro y le dice no te rías que es muy serio imagino que porque Jim Russo se estaba riendo quizá del acento o de lo que le estaba diciendo y Leticia continúa diciéndole y recuerda no me conoces atenta a las consecuencias y colgo el teléfono vamos una amenaza en toda regla entonces Antonio le dice te veo un poco nervioso y Jim le dice nervioso no cabreado quiero que sigas adelante con la entrevista además quiero pedirte un favor quiero que redactes en mi nombre un comunicado para difundirlo a la prensa a mí no me amenaza nadie quiero que se entere todo el mundo si quieren guerra habrá guerra en resumen y se dedica unos días a recopilar material gráfico algunas fotografías para editar esa entrevista y prepararla para venderla a diferentes medios dice que el primer lugar donde llamó en marzo antes de aquella boda es a Zarzuela precisamente a la encargada de la prensa que es o era en ese entonces Blanca Gisbert y le dice tengo el material que te anuncié ya preparado me gustaría que conocieras la entrevista antes de publicarla si después no me podréis reprochar que no os he informado a lo que la encargada de prensa de Zarzuela le dice mira Montero solo te digo una cosa haz lo que creas que tienes que hacer bueno yo creo que también suena un poquito amenaza pero en fin dice que por deferencia profesional lo primero que hace es acudir al editor de la revista Hola que es la revista Royal por excelencia le enseña esa entrevista todas las fotografías los vídeos que tiene y contesta que tendría que pensárselo y le pide permiso para él también llamar directamente a Casa Real para decirles lo que tenía entre manos Antonio Montero como ya ha llamado y ya sabe más o menos la respuesta le dice que sin problema a lo que 10 días después le llama al editor de Hola y le dice lo que le han dicho en Casa Real que ha hablado con ellos y que le han comentado que están dispuestos a que salga todo lo que tengan que no pueden parar informaciones y que de una manera o de otra eso acabará saliendo por lo tanto es libre de hacer las publicaciones que quiera pero días después se reúne con otro editor en esta ocasión el de interview porque el de Hola ya le había dejado claro que no iba a publicar esa entrevista a pesar de que Zarzuela le había dicho que podía hacerlo yo creo que por un poco de miedo también el editor de interview cuando lee el texto le dice que no le pareció precisamente algo muy publicable le dice no es algo que yo pueda decidir esto lo tienen que ver desde arriba y le preparó una cita con los jefes de las publicaciones y la directora de la revista en cuestión y dice si interview compra un reportaje es para publicarlo y no vemos la manera de abordar este asunto por las implicaciones que podría tener para nuestra revista también con miedo a lo que pudiera pasar si esa entrevista la sacan a la luz dice en todo caso podríamos contemplar la publicación de una versión más moderada de estas declaraciones o sea rebajando un poco lo que había contado Jim Russo en esa entrevista o sea que no hubiera sido la verdad de la verdad dice pero comprendemos que esa decisión no nos corresponde a nosotros sino a ti como dándola a entender tú quieres que mintamos un poquito pero que se publique la entrevista pues evidentemente Antonio Montero dijo que no que se publicaba tal cual o no se publicaba entonces fue a otro medio distinto en esta ocasión al que dirigían es entonces Pedro J. Ramírez que también sabéis que fue despedido de su puesto de director en el mundo y él se dirige precisamente a este medio y también se sienta con él el vicepresidente Miguel Ángel Mellado y el responsable de la revista del grupo ambos estudian esa entrevista y dice que viene a confirmar las informaciones que tenemos sobre Leticia o sea que ellos ya eran conocedores de lo que Jim Russo le había contado dice esto es como poner dinamita en la puerta de la almudena que ya sabéis que es donde se casaron finalmente Felipe y Leticia dice en ese momento asuma por la puerta el subdirector Casimiro García Abadillo y entra y rompe en la reunión y le dicen a Antonio Montero te importa que le enseñemos esta entrevista a la persona que acababa de entrar que era el subdirector le dice que no tiene ningún problema lee el titular y solo con el titular le dice esto ya lo sabía yo tanto el director de la revista como el subdirector quedan sorprendidos porque ellos no sabían nada y le dicen al vicedirector si lo sabías como no nos has dicho nada a lo que él responde es que me lo ha contado Jesús Maraña que era de el medio anterior de interview que se lo había dicho a El Mundo y le dice se lo has llevado a interview le dicen a Antonio Montero como dando a entender o sea no hemos sido tu primera opción Antonio Montero no se esconde le dice que sí dice dame un poco de tiempo para pensar si publicaban o no dice esto lo tengo que pensar con tranquilidad le dice el director de El Mundo a lo que Antonio Montero ya se esperaba la respuesta al igual que había sido en las anteriores y le dice que si en una semana no recibe noticias pues que iría a otros medios a ver si alguien se lo compra yo creo que pensando para él mismo entonces llama a una amiga suya periodista que habitualmente escribía sobre este tipo de temas era Queca Campillo cuando sale de El Medio Digital El Mundo esta periodista es íntima amiga de Juan Carlos I y tiene incluso un teléfono directo para hacerle llegar este tipo de informaciones entonces intenta jugar una baza distinta a ver si a través de Juan Carlos I que todos ya sabemos que nunca le ha gustado Leticia él daba carta blanca a que esa entrevista se pudiera publicar en algún sitio queda con su amiga Queca y le pregunta directamente que cómo ve a Leticia a lo que ella le dice que está cayendo en picado claro es que todos los medios estaban sacando informaciones de ella yo no entiendo cómo esta entrevista no quería publicarla a nadie igual porque Ivonne pasó más allá de lo que se estaba diciendo sobre ella dice que fueron a casa de su amiga y allí le enseñó todo lo que tenía la entrevista las fotos incluso los vídeos y le dice ella que quieres que haga yo con esto a lo que Antonio Montero le pregunta que qué es lo que le parece y le dice que no te lo va a publicar nadie yo creo que esto ya le estaba quedando bastante claro a Antonio Montero y pasan un par de meses y esta periodista amiga de Antonio Montero le llama para decirle que esa entrevista se la había contado a Juan Carlos I y que Juan Carlos I la había pedido leerla dice no tengo inconveniente en que la conozca a Juan Carlos I de primera mano y de paso que alguien le diga a Leticia que no ande amenazando a sus ex novios por teléfono simulando acento mexicano que lo hace muy mal esto se lo dijo a Antonio Montero a su amiga para que se lo trasladara a Juan Carlos I y quién sabe si a su vez a Leticia a lo que le dice que le iba a llamar en una semana y que le contaba lo que le había dicho el emérito en ese entonces todavía rey de España llegamos al 19 de abril y se decide a escribir ese comunicado que Jim Russo le había pedido que se realizara estaba asustado le aseguró que estaba muy nervioso que no le se quitaba de la cabeza esa llamada de Leticia y que cerraba con llave incluso la puerta de su casa y no conseguía dormir y entonces se pone a escribir ese comunicado y dice lo siguiente Madrid 19 de abril de 2004 un norteamericano residente en España asegura haber recibido amenazas de Leticia Ortiz para que no cuente nada sobre la relación sentimental que mantuvieron Jim Russo de 44 años periodista que trabaja en la agencia F explica que mantuvo una relación sentimental durante casi dos años con Leticia Ortiz Rocasolano y que el 18 de febrero sobre las 7 y media de la tarde recibió en su lugar de trabajo una llamada amenazante de la futura princesa de Asturias donde le decía no me conoces de nada ¿me entiendes? no me conoces esto va en serio no me conoces atenta a las consecuencias fueron las palabras que en un tono frío recibió del otro lado del hilo telefónico y Jim se quedó sobrecogido Jim Russo está casado con una española y es padre de dos hijos de su primera mujer asegura que vive muy intranquilo desde ese día ya que por lo que conoce a Leticia es capaz de cualquier cosa pues es una mujer muy calculadora y en ocasiones violenta por lo que no sé qué mensaje me quiso transmitir con su llamada ¿se supone que debo temer algo por haber sido su compañero sentimental durante dos años? se pregunta Jim quien se ha puesto en contacto con un experto del ministerio del interior pidiéndole consejo denunciarlo públicamente es la mejor opción para que la amenaza quede sin efecto los duros acontecimientos sufridos por los atentados del 11 de marzo en Madrid hicieron que Russo haya retrasado su decisión de dar a conocer esta información a la opinión pública considero esa llamada un acto de terrorismo en lo que me afecta a mí y a mi familia ha declarado así Jim Russo quien no comprende por qué Leticia no le llamó en tono amistoso como lo había hecho durante los últimos años desde que pusieron fin a su relación este es el comunicado que Antonio Montero escribe y que intenta también que publiquen algunos medios pero ninguno lo hace al igual que la entrevista que le había concedido dice que su primera opción es llamar al departamento de Europa Press y le dice que Europa Press directamente no quiere participar en la distribución de ese comunicado entonces prueba con el medio El Mundo donde ya le habían dicho que la entrevista tampoco la iban a publicar y le dice que lo tiene que consultar por la tarde lo vuelve a llamar y le responde ya directamente la secretaria del director y le dice que del asunto de Letizia dice Don Casimiro que no van a publicar nada entonces acude a Jaime Peña Fiel como ya sabemos ha sido siempre muy crítico con Letizia no le gusta absolutamente nada seguimos viendo a día de hoy lo que dice sobre ella y Jaime Peña Fiel le dice directamente no me puedo meter en ese jardín bueno ya sabéis que Jaime Peña Fiel como bien él dice vale más por lo que calla que por lo que habla y en ese entonces no quiso hablar ni publicar sobre algo tan jugoso como esto ya veis ahora las publicaciones que hace e incluso las entrevistas que da y entonces dice que lo intenta con el corresponsal en España para una de las revistas más importantes en Alemania y le dicen que no quiere entrar en eso que no puede comprometerse que se expone a una inspección de Hacienda o a cualquier otra relación que pueda perjudicarle o sea fijaos hasta dónde podía llegar la situación si hubieran publicado algo así no lo hubieran hecho nada directamente después de esa publicación pero le podía haber llegado una inspección de Hacienda que ya sabemos también de dónde viene prueba entonces con alguna televisión se va directamente a Antena 3 pero no quieren saber absolutamente nada ni de la entrevista ni del comunicado se va a Santiago Costa que en ese momento era el presentador de Salsa Rosa imagino que lo recordáis se lo piensa durante unos días y le dice Telecinco no quiere difundirlo se han echado atrás lo siento se va entonces a la revista ¿qué me dices? en ese entonces el director era Javier Huerta que se había interesado ya por el reportaje quedaban tan solo un par de semanas para la boda y para Antonio Montero ya era demasiado tarde publicar todo lo que él tenía y entonces le llama el máximo responsable de HACET en España Juan Cacho y le dice ¿quieres que nos metan en la cárcel dándole a entender? deja de pasear todo eso por todos sitios porque se está enterando todo el mundo aún sin publicarlo y por la tarde le vuelve a llamar el director de la revista ¿qué me dices? le solicita permiso para enviar ese reportaje a Francia y allí es donde están los responsables del grupo editorial y tenían que decidir si al final se publicaba o no y no pueden decidir sin que ellos den su aprobación él evidentemente le da todo lo que tiene y desde Francia tampoco se atreven a publicar absolutamente nada y tampoco quieren parar la información como dando a entender si hay otros que lo quieren hacer pues adelante y quieren que las cosas sigan su curso termina en este capítulo que es el que comencé a explicaros ayer que trae muchas cositas termina con un viva la libertad de prensa pues sí efectivamente lo que nos enseña en todo lo que os he contado es básicamente eso la prensa no es libre para hablar de las informaciones que le vengan como habéis visto incluso uno de los medios quería trastocar esa entrevista para que no fuera tan grave como es entonces nos podemos creer todo lo que nos cuenten en la prensa y en televisión yo creo que algunas informaciones habría que pensársela dos veces pero lo que está claro es que le tienen mucho miedo a Casa Real a Leticia a Felipe a Juan Carlos el caso es que no pueden hablar con esa libertad que todos deberíamos tener espero que os haya gustado el vídeo y como siempre me podéis dejar vuestras opiniones si os ha gustado por supuesto esos me gustas para que el vídeo lo pueda ver más gente y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo